Horacio, ¿7.200 millones de pesos por año podrían recaudar con el sistema de parquímetros y grúas si es que la justicia se les avalara o es una exageración? No, 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 no me suele ser muy... Esto fue lo que dijo Vera de la Alameda, que hizo la denuncia, ¿no? 7.200 por año, no, no... Y porque van a poner parquímetros hasta el living comedor, dicen, por eso. Sí, vamos a poner más lugares de estacionamiento pago, pero por otro lado, los residentes no van a pagar. Es una nueva modalidad que hay en muchas ciudades del mundo, donde el que vive en las zonas residenciales, en las zonas de casas, el que vive en el barrio no paga, a dos cuadras a la redonda de tu casa. Con lo cual, va a haber más lugares pagos, pero va a haber más gente que no paga, pues los residentes no van a pagar. La idea es darle una prioridad muy fuerte a los que viven en cada lugar para que estacionen en su barrio. Ustedes apelaron esta falla. Sí, apelamos. Y la grúa, porque, a ver, yo digo, no hay ningún porteño que se porte mal. Todos los porteños dicen, no, se me llevó la grúa, pero yo veo que nos portamos de una manera en Recoleta, en Barrio Norte, en Palermo, y en Caballito y en Belgrano, doble fila, lo que se les ocurra. Bueno, no, por eso, pero porque vos sabés que viene la grúa. Y bueno, justamente, el ampliar el sistema de estacionamiento medido... Pero dice que está caído el contrato, que es el... A ver, ¿cuál es la realidad? Las empresas que hoy están haciendo esto, ¿están al día o tienen contratos vencidos? No, no, tienen contratos vencidos, y justamente para reemplazarlas es que llamamos a licitación. Entonces, cuando el Vera y la justicia le ponen un amparo al nuevo contrato, lo único que están haciendo es postergando y manteniendo las empresas que ya están. O sea, porque de otra manera se podría convocar a que una nueva empresa se haga cargo. Pero claro, justamente, convoca por licitación, no decido yo a dedo. Hay una licitación para convocar, primero para ampliar todas las zonas de estacionamiento medido, incorporando tecnología, que hoy tengan que poner cospeles o monedas en un parquímetro. Es ridículo, es prehistórico, ¿verdad? Entonces, para poder meter tecnología, ampliar las zonas. Cuando amplía la zona de parquímetro, amplía la zona de control también, ¿no es cierto? Y además, incorporar el sistema de que los residentes no pagan, eso se hace por licitación. Hace tres años habíamos lanzado la licitación, la tuvo la justicia parada más de un año, Yo dije, no esperamos más, porque cada día que pasa con la licitación parada en la justicia, son las empresas actuales que se benefician. Entonces, ahora volvimos a llamar a licitación, licitación aprobada por la legislatura, no es que la repito, la aprobó la legislatura, donde nosotros no tenemos mayoría. O sea, se votó con consenso de otros bloques, y ahora la vuelve a parar la justicia, y lo único que hacen es hacerles el favor a las empresas que siguen estando.